Hola amigos de 643 Network, ¿cómo están? Yo soy Monse y hoy estamos con Los Zaraperos y con Reynel Rosario que nos va a platicar un poquito más de lo que viene siendo su vida. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal México? ¿Qué tal te recibe México? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Estuve en Japón, fui a Estados Unidos, después fui a Dominicana, jugadora de invierno, ahí un muchacho tiene conexión con los equipos de aquí de México, me practicó que si quería venir a México, le dije que sí, y ya se contactó con el Sartillo y me di la oportunidad el año pasado. ¿Y cómo ves, cuál es, tú crees, la diferencia más grande de los tres, cuatro países por los que has pasado en el béisbol? Bueno, es prácticamente lo mismo. En los tres lugares la misma pelota, se juega el mismo béisbol, uno que en otros lugares se trabaja más que en otros. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas. Y la primera es, ¿tienes un color favorito? Sí. ¿Cuál es? El rojo. ¿Cuál es tu marca de ropa favorita? Bueno, yo compro mucho, me gusta mucho la Zara, ya estilo europeo. Ok, súper, como de plaza, bonito, informalito, como camisa y cosas así. Sí. Ok. Si tuvieras que comer todos los días lo mismo, ¿qué sería? Arroba y chula y carne. ¿Tu equipo y jugador favorito de grandes ligas? Bueno, yo crecí apoyando el equipo de Boston. Ok. Y siempre me simpatizó Hanley Ramirez, Manny Ramirez, David Ortiz, Albert Pujol. ¿Tienes algún ritual o cabal antes de jugar? ¿Algo que hagas? Sí. Ok. Escuchar música cristiana. Ok. ¿Lo que más te gusta y lo que menos te gusta es ser profesional? Bueno, lo que más me gusta es que estoy haciendo lo que, o sea, lo que amo, que es jugar al béisbol. Y lo que no me gusta es que paso poco tiempo con mi familia. Claro, sí. Les pega a muchos. Y supongo que el tiempo que tienes libre, el tiempo que puedes viajar, estás la mayor parte del tiempo con ellos. Sí, sí. ¿Tu película o serie favorita o las dos? Bueno, película favorita. Me gusta mucho. Me gusta mucho la película de Dessal Washington y Jason Statham. ¿Alguna en especial? No. Como actores favoritos, por decirlo de alguna manera. ¿Y series? Me gusta mucho la novela. Ok. ¿Mexicana? Sí. ¿Qué cosa? Pasión de Gavilanes, Tierra de Reyes. Muy bien. Qué conocimiento, eh. ¿Tu género de música favorita? Salsa. ¿Y quién en especial? ¿Algún artista o cantante? Dominicano, Tallillo Zarante, Borico, Willy González. Pero me gusta mucho la salsa y también la bachata. Ayer ya te íbamos a bailar, entonces sabemos que bailas bien. Sí. Además del béisbol, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Del béisbol? Me gusta ver mucho el básquetbol y a veces veo el fútbol. ¿Y te gusta algún equipo en especial? ¿De básquetbol? Ajá. Cleveland. Ok. ¿Y de fút? Lo veo todo. ¿Te gusta el fútbol? Sí. En general nada más. Si pudieras cenar con una persona, ¿quién sería? ¿Puede ser una persona histórica? ¿Puede ser alguien de tu familia? ¿Puede ser un artista? ¿Quién quisieras? Bueno. Yo ceno siempre cuando voy a sitio especial con mi esposa y no. ¿Y alguien famoso? ¿Algún béisbolista a lo mejor? Algo así. Sí. He hecho con David Ortiz. Me invitaba a cenar y esto es así. Ajá. Súper. Y por último, ¿a qué pitcher te gustaría pegarle un horn? ¿Puede ser nuevo? Bueno, de los que están todavía jugando o puede ser de la historia. ¿Qué pitcher? Bueno. Por su trayectoria, Pedro Martínez. Ok. Perfecto. Bueno, pues eso fue todo por esta ocasión, amigos. Espero que les haya gustado un poquito más este lado B de los jugadores. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Sí, sí. Espero que les vaya muy bien a los salaperos en esta temporada. Gracias. Y eso es todo por esta ocasión. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como 643network y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!